HAN PASADO 15 DÍAS Y 6 HORAS Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Y a nada me importa de los sueños Que parecen una estúpida Y si no estoy contigo, ¿para qué? Siéndome de ti loco, dando vueltas Y te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? Salgo por la calle, llamo a mis amigos Dicen que te arranque de mi vida Fui donde el doctor me dio unos sedativos ¿Pero qué tú quieres que te diga? Que no hay forma mirando de romper esta cruz Que por más que quiera hay Dios Nunca hay nadie como tú Y a nada me importa de los sueños Que parecen una estúpida Si no estoy contigo, ¿para qué? Si ando medio loco, dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? No, dicen que es una obsesión Esto que tiene fin Pero es que nada se compara a ti Ya nada me importa Ni los sueños Que parecen una estúpida Si no estoy contigo, ¿para qué? Si ando medio loco, dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida?